Y sé, mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dicen que al tiempo a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Estoy tomando como loco y con otro amor Lo que duró varios meses va a dolarme para toda una vida Cuando dices lo que quieras vete si te quieres y no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que al tiempo a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Estoy tomando como loco y con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dices lo que quieras vete si te quieres y no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hicieron Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos ¡No somos ni seremos! ¡Gracias!